Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues una mañana más aquí Venga, vamos a conocer un nuevo animalito Vamos allá, a ver Bueno, hoy vamos a hablar del narval Unicornio del mar Bueno, es un animal maravilloso Yo siempre que intento imitar a un narval haría esto Me salió un cuerno aquí Pero en realidad vais a descubrir Que no es ahí donde lleva el cuerno Y no es un cuerno Así que vamos a ver un montón de cosas hoy Bueno, pues como os decía, narval Unicornio del mar Aquí hay una fotografía del narval Monodon monoceros Tenemos en la parte superior una hembra Que veis que no tiene el cuerno Y en la parte inferior tenemos un macho Que por ahora le vamos a seguir llamando cuerno Pero dentro de un ratito ya veréis que no va a ser eso Bueno, es un mamífero cetáceo Y pertenece al grupo de los odontocetos Odonto significa diente Y de ahí viene Que son cetáceos dentados Por ejemplo Los delfines, las orcas También están emparentados con ellos A veces nos los confundimos con las belugas Pero en realidad Si os fijáis bien en los detalles Las belugas tienen como la parte frontal Mucho más adelantada Y una vez que lo identificáis Ya nunca más os vais a confundir Comen peces y crustáceos Y el cuerno este Solo lo presentan los machos Bueno, el cuerpo es alargado Veis, si lo comparamos Con el tamaño de un ser humano Pues es que El tamaño de un arbal es 4 a 6 metros Que es muchísimo Fijaros aquí el pobre buceador En comparación es nada Bueno, pues esa es como se representaría En proporción Ya si hablamos del esqueleto Aquí podemos ya ver muy bien A qué me refería con lo del cuerno En realidad es un colmillo Os podéis fijar en la fotografía Y ver que esa estructura No sale de la boca La boca está por debajo Sale de la parte superior de la boca Sería de aquí Como si no salís algo así En realidad Un arbal sería como Fue un arbal Bueno, pues Y además hay otra curiosidad Que es que uno de cada 500 machos Tiene dos colmillos Es decir Que si Tendríamos que ver un montón Bueno, ya para encontrar un arbal Es una cosa bastante difícil Pero si además Quisiéramos Tener la probabilidad De encontrar dos O sea, de dos colmillos Tendríamos que tener la suerte De visitar y ver muchos O ser muy muy afortunados ¿Y cómo es este colmillo? Pues este colmillo Llega a pesar hasta 10 kilos Imaginar Llevar una cosa Aquí Bueno, pues Eso demuestra Que la musculatura Que tiene En esa zona En esa región Es muy muy fuerte Muy desarrollada Bueno Ese Ese Colmillo Mide hasta 2 metros Es muy largo Y es un En realidad Es un diente especializado Lo utilizan sobre todo Para abrir agujeros En el hielo Y también para Para pescar a veces Y a veces para defenderse Pero lo de defenderse Es lo que menos Para lo que más Utilizan Es para ver los agujeros En el hielo Ya desde antiguo Se viene observando Y aquí tenéis dos ilustraciones De hace 200 años Que no es nada Podéis ver Lo bien que Detallaron un poco Ese cuerpo Y fijaros Que la diferencia Es que para hacer Una ilustración Hace falta ver Muchos ejemplares Ellos Visitando Y recorriendo Los mares Seguramente un marinero Retrató a estos animales Aquí tenéis uno En la ilustración De abajo Que se ve como Si estuviera varado Con lo cual Seguramente le dio Más tiempo A recoger Todos esos detalles En las ilustraciones De arriba Se ve Una visión lateral Y una visión ventral Y ahí podéis ver Donde está ubicada La boca Y veis que está Justo por debajo Del colmillo El colmillo le saldría Por aquí Y la boca Está justo debajo Sobre todo Se pueden ver En la zona Del Ártico Y del Atlántico Norte Sobre todo En la zona De Dinamarca De, bueno Groenlandia, claro La zona de Noruega De Suecia Antiguamente Esos colmillos Intercambiaban Como cuernos De unicornio Durante la época Vikinga O sea Utilizaban eso Como una moneda De intercambio Y además Hoy en día Todavía se siguen Cazando Muy poco Pero se sigue Utilizando como Un producto Importante de caza Como algo Muy valioso En la región De Dinamarca Aquí veis Un grupo De narvales Habitualmente Van en grupo Y van de 2 a 10 Pero si os fijáis En las fotografías Esos grupos No son Solo grupos de machos O grupos de hembras Sino que son grupos Mezclados Veis en la fotografía De la derecha Que hay 5 machos Y una hembra Por ejemplo O sea que bueno En realidad Ellos se van moviendo Buscando alimento Y buscando mejores aguas Veis aquí en el mapa Como os pinto Donde está Con esta flecha En el Atlántico Pero en realidad Está en el Atlántico Norte Y en la zona del Ártico En aguas bastante frías Y ya para acabar Hablar un poco Del estado de conservación Y es que Actualmente Hay unos 170.000 individuos Lo que hace pensar A la Unión Internacional De la Conservación De la Naturaleza Que el estado de conservación No está siendo muy malo Por eso solo Está declarado Como casi amenazado La verdad Es que Lo que les podría hacer Cambiar de estatus Es la pérdida Del hábitat Porque el hábitat Actualmente Debido al Al cambio En el grosor Del hielo Y a Estos cambios De incremento De temperatura global Puede haber Zonas Donde ellos viven Que cambien De condiciones Y que eso dificulte mucho Que puedan encontrar El alimento que buscan O que tengan la temperatura Adecuada Para eso Así que bueno Pues esperemos que no cambie Y que se conviertan otra vez En una especie Que no está nada amenazada Eso es lo que esperamos Así que Yo no sé Si se puede decir algo más Del narval Pero si tenéis alguna pregunta O alguna cosa Que me queréis contar Como siempre Aquí tenéis mi contacto Si os gusta este vídeo Le podéis dar a Me gusta Y como siempre Agradecer a todas las fotografías Que he utilizado Para hacer esta presentación Así que Muchas gracias a todos Y hasta pronto Adiós